... Ejercicio para las piernas y qué gusto da caminar sobre la arena de la playa respirando el aire del mar y recogiendo más de una concha, Elisa, la concha del marisco. Exacto, de los moluscos bivalvo, con dos conchitas que encontramos en la orilla del mar cuando ya no tienen vida. Pero eso es cuestión y señal de mucha vida, de limpieza y de mucha salud de nuestras aguas. Claro, es que viven en el agua y se alimentan del agua. Exacto, de manera que abren sus balvas, filtran el agua, se quedan con el fitoplactón del cual se alimentan y expulsan el mínimo de residuos que puedan haber. Cuando acaban cierran sus balvas herméticamente y herméticamente es como los encontramos en la pescadería, bien cerraditos y eso es cuestión de que están vivos, frescos y están listos para cocinar y consumir. Vivo y fresco lo podemos comprar o también así en conserva, en su lata, pero sin su concha. Exacto, sin su concha y lo podemos consumir así entero tal cual y con todos los nutrientes, bien esterilizado porque de la mar salvaje o del vivero van directamente a la fábrica de conservas. Y ojo, con toda su proteína, una proteína de alta calidad biológica. Mejor todavía la proteína de estas almejas que la de la carne, que siempre se ha dicho que es la reina de las proteínas. Sí, sí, pero la proteína de la carne, en mayor o menor medida, siempre lleva algo de grasa saturada, cosa con la cual no tienen estas conservas, que de hecho lo que tienen es otro tipo de grasa mucho mejor, pero tanto por su calidad como por su cantidad. Cantidad poquita y por la calidad, porque tienen un tipo de grasas que cuidan de nuestra salud. Dices que es grasa no saturada. Exacto, es una grasa poliinsaturada, bien distinta a la grasa saturada que vamos a encontrar en las carnes. De hecho, estos berberechos, por ejemplo, y las almejas son muy ricos en omega 3, al igual que los pescados azules, que son grasas especialistas en cuidar de nuestras arterias. Así que, si queremos consumirlos, sin ningún miedo. Mejor elección, siempre al natural. Que si queremos en aceite, cuidado que sea en aceite y no con aceite. Y ya que es en aceite, que sea un aceite de oliva. Y si ya es un aceite de oliva extra virgen, pues mucho mejor, porque así tendremos las grasas saludables de todos estos moluscos, más las grasas saludables del aceite de oliva, pues nada, una grasa súper saludable, Miriam. Así que mejor la grasa del marisco que la de la carne. Pero, ¿qué me dices, por ejemplo, del hierro, de la vitamina B12? Eso también lo encontramos en estos berberechos, por ejemplo. En estos berberechos, en las almejas, en las chirlas, bueno, son súper campeonas y, por supuesto, van a ganar a la carne. Y en cuanto a la vitamina B12, pues sabemos que no la vamos a encontrar en los alimentos de origen vegetal, pero las vamos a encontrar en los alimentos de origen animal. Y aquí tenemos unos animalitos que son bien ricos en vitamina B12. Fíjate que esos berberechos, 100 gramos nos aportan el 100% de las necesidades que tenemos de vitamina B12. Y además, el 50% ya del hierro que necesitamos al día. ¿Y el otro 50% de hierro, ¿de dónde lo obtenemos? Pues muy fácil, Miriam. Podemos sustituir esos 100 gramos de berberecho por 200 gramos y nos pegamos el gustazo. Pero fuera de bromas, debemos de aportar ese hierro a través de una alimentación variada. Y no pensemos siempre que el hierro de la carne, que el hierro está en muchos sitios, como, por ejemplo, en la yema del huevo, pero también en el mundo vegetal. Las verduras, las legumbres, los frutos secos, como el pistacho, que es campeón en hierro. Y, por ejemplo, las avellanas y las almendras también tienen. Entonces, de hierro van bien. ¿Y del resto de minerales, cómo andan, por ejemplo, esos mejillones? ¿Tú qué crees? Pues estupendamente, porque todos los mejillones, los berberechos, son una verdadera mina de minerales. Mira, no solo hierro, sino que tienen un montón de calcio, de zinc, selenio, potasio, el yodo, el yodo de todos estos alimentos marinos. Imprescindibles para el buen funcionamiento de nuestro metabolismo. Claro, por eso nos venden también la sal yodada, sal rica en yodo, por ser saludable, ¿no? Bueno, pero tampoco es necesaria si consumimos todos estos tipos de mariscos, porque la mejor opción es siempre reducir el contenido en sal, incluso el contenido de sal de estas conservas y elegir la que menos tenga. Claro, pero en este caso, ¿dónde está la sal? ¿En el líquido de conserva o en la conserva en sí? Pues lo vamos a encontrar principalmente en el líquido de gobierno, de cobertura, porque el sodio que pueda tener la carnecita del marisco en sí tampoco es tanto. Por eso es recomendable no consumir este líquido, porque tiene un alto contenido en sal que no nos hace falta, pero ojo, ya sea al natural, ya sea en escabeche o ya sea en aceite. Quitando entonces ese líquido, podemos consumir este tipo de productos, por ejemplo, aquellas navajas, de manera habitual. Si es al natural, pues mejor. Si es bajito en sal, mucho mejor. Si lleva aceite, que sea un aceite de oliva, que no es la conserva la que estropea nuestra alimentación o la alimentación de un día, que es el resto de alimentos que estamos consumiendo, que queremos consumir una conserva, pues ese día más verduras, más hortalizas, que al final lo que estamos añadiendo son vitaminas, minerales y la fibra tan necesaria. Y así la comida será más completa y aunque venga en lata, no va a ser una lata. Desde luego que no, Miriam, porque no es una lata porque ya viene cocinado, eso para empezar, eso en la cocina. Tampoco es una lata porque está riquísimo y tampoco es una lata para nuestro bolsillo porque realmente podemos encontrar conservas bien económicas y buenísimas, incluso las de marca Blanca. Así que no es una lata el comer de lata. Y eso suena muy requete bien. Muchísimas gracias, Elisa. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam.